Traje a mis hijos en esta vida plagada en riesgos y están en la calle lo que no quise jamás para ellos y son tan nobles en este mundo de diablos sueltos y ellos cantando con alma limpia y al descubierto los cuidarán mi Dios, ¿por qué? La juventud de mi país tiene en sus ojos un chamamé que le brilla del interior y le viene del humedal que se moja en el libera y que va sobre el Paraná tan pura y hasta el final Como una garza va blanca y segura cubriendo el lindoral Con rumbo al sur la juventud de mi país tiene un destino de chamamé Música Música Porque el pan nuestro de cada día hoy no lo tengo Le di a un viejito que iba tapado con trapos viejos Lo hice en silencio porque en silencio soy tu mendigo El que te implora que siempre cuides a nuestros hijos Sé que lo harás mi Dios, sé que lo harás mi Dios, ¿por qué? La juventud de mi país tiene en sus ojos un chamamé que le brilla del interior y le viene del humedal Que se moja en el libera y que va sobre el Paraná Tan pura y hasta el final Como una garza va blanca y segura Cubriendo el lindoral Con rumbo al sur la juventud de mi país tiene un destino de chamamé Música 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 Música